¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! La luna ya se repió. Qué linda que está la mañana, en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. Y en la pila del bautizo, cantaron los cerros y señores. Y ya viene amaneciendo. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. ¡Felicidades! 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 Que tengas dicha toda la vida. Venimos todos hasta aquí para desearte lo mejor. Para abrazarte con amor y saludarte con tremor. Recibe nuestra admiración en esta ofrenda musical. Venga, que lleva fuerte coro de la familia. Cantemos todo. ¿Cómo dice? ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Feliz cumpleaños en ese día! ¡Felicidades! 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 Entregarles ese lindo detallito. Y hacedlo solo para poder dedicarles esa canción. Venga, dice así. Con mucho cariño para mamá. Hoy que es el cumpleaños, Sonia. Permítanos con todo el cariño del mundo. ¡Alice las cámaras! ¡Alice las fotos! Permítanos Sonia entregarles ese lindo detallito. Con el cariño y el amor de sus hijos. Que la quieren con todo el corazón. ¡Felic cumpleaños Sonia! ¡Feliz día! ¡Felicidades! ¡Felicidades! Venga, acompáñelo con una palma Todo, trae, dice, dice, dice Pa, pa, ey Pa, 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 pa Eso es, eso es, eso es Muy bien, dice así Las horas más lindas Las paso contigo, sé No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Tú me acostumbraste A ser como un niño No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, ¿cómo dice? Pídeme la luz y te la bajaré Pídeme una estrella y hasta allá miré Más nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuanto yo te quise y cuanto te amaré Tú fuiste y ha sido para mí el amor Más nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuanto yo te quise y cuanto te amaré Tú fuiste y ha sido para mí el amor Pégale un aplauso fuerte para soñar Que viva el santo señores Que viva la cumpleañera Que estamos de fiesta Le cantamos el cumpleaños conmigo fuerte Dice Cumplea Y que se escuches tres, una, por el, dos Iji 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 Y que viva la cumpleañera señores Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Sonia Con el cariño y el amor de tus hijos Que te adoran con todo el corazón Precisamente ellos Cristian, Liz, Elena y Jorge Pero me parece que no están todos ¿Cierto? Estamos aquí con Cristian y con Con Jorge y Elena estamos Cristian y Liz son los que nos encuentran aquí Ok, Jorge y Elena por favor Uno a cada lado de mamá Para poder dedicarle esa linda canción Con mucho cariño Esa linda canción para mamá Feliz cumpleaños Sonia Feliz día Feliz día Mamá Y échamele un abrazo ahí Abrázame la puerta a Sonia Para dedicarle esa canción Mirá Ay, ojalá que nunca se apague la luz Que tiene en tus ojos Que nunca te falte nada Porque tú te mereces todo Tú eres la culpable que yo vivo en este mundo loco La única mujer que en esta vida Nunca me ha dejado solo Cómo te pago todo lo que te mereces El tiempo que viví dentro de ti esos nueve meses Ay, cómo te pago todo lo que te mereces El tiempo que viví dentro de ti esos nueve meses Antes decía mami, ahora te digo mamá Ay, gracias por enseñarme a andarte a caminar Madrecita de mi vida No te me vayas No te me vayas jamás Porque voy a llorar, voy a llorar Si tú te me vas Ay, cómo te pago todo lo que te mereces El tiempo que viví dentro de ti esos nueve meses Ay, cómo te pago todo lo que te mereces El tiempo que viví dentro de ti esos nueve meses Feliz cumpleaños, Sonia Feliz día, feliz día, mamá Venga, un aplauso para ella Y que viva el santo, señores Que viva la cumpleañera Y como dice Mariachi Que viva y que beba Y que beba bien bebido Así que tráigale acá Se le sírvalo un vasito, una copa, un trago Porque en esa noche brindamos todo, Sonia Brindamos por ti Salud, salud Ese es un traguito aquí para la cumpleañera Primero solo a ella Y luego ya hacemos el brindis Pero primero solo a ella Solo a la cumpleañera Chicos, eso, acompáñenos con una palmita Venga, dice Pa, pa, pa Ese es, ese es Y que se escuchen con la Mariachi Tres, uno por el santo Iji 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 Y que viva la cumpleañera Ese es, venga, dice, dice Pa, 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 pa Vamos a cantarle a Sonia Hoy en su día Hoy en su día Hoy en tu nomás Y con Sonia Y dice así, venga ¿Para qué me haces llorar? Que no ves Míralos Como te queremos, Sonia ¿Para qué me haces llorar? Para qué me haces sufrir Si sabes tú muy bien Si sabes tú muy bien Y que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachar Al no saber de ti Que sepan todos que hoy tomé Y que hoy me emborraché Con ti Con ti Hoy en los aplausos Fuerte para Sonia Señores Fuerte, fuerte Los aplausos Para ella Y que viva el santo Que viva Esos los aplausos Para ustedes Pero así, señores Llegó el momento De bailar Con la cumpleañera Sencillamente Tenemos una rueda Una rueda gigantesca La rueda va girando Y de uno en uno Ingresamos a bailar Con la cumpleañera Inizaremos con el hijo Luego viene su hija Y luego vienen los hermanos Primo, tío, comer Vecinos, cuñados Hasta que bailemos todos ¿Ok? Les retiramos ya El sombrilito de Sonia Para que estén más cómodas ¿Ok, señores? Invitamos al hijo Por favor, Jorge Por favor, acá al centro De la pista de baile Señores, hacemos una rueda Porque en esta noche Gozamos con cumbia El estilo Del grupo 5 ¡Eh! Señores, señores Por favor Hagamos una rueda Y que la rueda gire Y que la rueda gire Y conmigo Para el otro lado Para el otro lado Siríaco Para el otro lado Eso, venga Te cantamos todos Dice A la Valentina A la Valentina Le coge el día A la Valentina A la Valentina Le coge el día Por enamorada A él le coge el día Por enamorada ¡Eh! Señores Y la palma La palma Que suene Que suene ¡Pam! Y los globitos Arriba, arriba Los globitos ¡Eh! Eso, venga Rumba, rumba ¡Huy! 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 Así Venga Dice Allá va la vaca Allá va la vaca Allá va la vaca Le mete el cacho Allá va la vaca Allá va la vaca Allá va la vaca Le mete el cacho Parale, torito Que esa vaca es mansa Parale, torito Que esa vaca es mansa Los globitos Arriba, arriba ¡Eh! 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 Y dice Allá va el toro Allá va el toro No le mete el cacho Allá va el toro Allá va el toro No le mete el cacho Parale, bajita Que ese toro es mocho Parale, bajita ¡Eh! Eso, ahí La palma La palma Conmigo, eso Chávez 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 cuando la decía Que cogieran prisionera Será preciso que sepas Que de ahora en adelante Vas a ser mi compañera Cantando como cantabas Perdida entre la maleza A orillas de un arroyuelo Y en el fondo de una arboleda No te dejes a vencir Agobiar por la tristeza No te dejes a vencir Agobiar por la tristeza Tóseme sobre mi pecho O sobre tus ángeles ¿Cómo dice? Yo cuidaré de que nunca Te plante lo que apetece Busca de la agua más pura Y la semilla más fresca Todos con los lobitos Arriba, arriba los globos Para un lado el globo Para el otro Para un lado el globo Para el otro Para un lado Para el otro Para un lado, para el otro Para un lado, para el otro Que vamos a ser fuerte, fuerte Tres, una por Sonia Debo lanzar de mis besos De mis caricias y mis amores Me puse en mi abandonarse Y me dejase con colores Debo lanzar de mis besos De mis caricias y mis amores De puse en mi abandonarse Y me dejase con colores Si tú no sabes querer Si te gusta traicionar Por el que me dices tus besos Ya es fuego de tu vida Si tú no sabes querer Si te gusta traicionar Por el que me dices tus besos Ya es eso ¿Cómo dice? Y si tú me gustas Ya para qué Y si tú me quieres Ya para qué Y si tú me adoras Ya para qué Y si tú estás sola Ya para qué Y si tú me gustas Ya para qué Y si tú me quieres Ya para qué Y si tú me adoras Ya para qué Si tu andas sola, todo el mundo conmigo te dice Ey, 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 ey Eso es mi amor Y que viva el saco, que viva Y que siga sonando las palmas, y las palmas, y las palmas Y las palmas, que venga, que venga, que suene, que suene, que suene, que suene, que suene Opa Uy, uy, uy Alegría, alegría El mariachi, mamoneta, goza Feliz cumpleaños, Sonia, de parte de los hijos Que la adoran con todo y corazón, venga Dice Nadie se olvide que yo Nadie se olvide que yo Puedo arriesgar mi prenda Pues yo soy Puedo quitarle ya cualquiera Que la tenga Pues yo soy Puedo quitarle ya cualquiera Que la tenga Pónchame, pónchame Ahí estamos ¡Ay, qué rico! Vamos a bailar y goza Así Dice Nadie se olvide que yo Nadie se olvide que yo Puedo arriesgar mi prenda Pues yo soy Puedo quitarle ya cualquiera Que la tenga Pues yo soy Puedo quitarle ya cualquiera Que la tenga Puedo quitarle ya cualquiera La tierra se desmorona Y el calicanto pasea La tierra se desmorona Y el calicanto pasea Más de amor que dure mucho Por más constante que sea Más de amor que dure mucho Por más constante que sea Y las palmas 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 Que suene Que suene Pam, pam, pam Tres Pam, 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 pam Y hacemos fuerte fuerte toda la familia Tres ¡Es una bola cumpleañera! ¡Iji! 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 ¡Eso! ¡Iji! Como dice que no se goza Que no se goza Que no se goza Como dice que no se goza Que no se goza Que no se goza Ay, ay, ay Yo gozo mejor que el dueño Ay, ay, ay Yo gozo mejor que el dueño Qué bonito Corre el agua Debajo de los abendros Si correría mi amor Si no hubieran malas lenguas Qué bonito Corre el agua Debajo de los abendros Si correría mi amor Si no hubiera mala lengua Dame de tu boquita, de tu boquita lo que tú comes Dame de tu boquita, de tu boquita lo que tú comes Como da la paloma se llame a sus pichones Como da la paloma se llame a sus pichones Que bonito abre el agua debajo de los amendros Así correría mi amor si no hubiera mala lengua Que bonito abre el agua debajo de los amendros Así correría mi amor si no hubiera mala lengua Eso señores, vengan todos, 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 arriba, 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 conmigo dice Ey, 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 ey Eso, y nadie se me sienta señores Y que sigan, que sigan, que sigan las palmas Y las palmas, y las palmas, las palmas, las palmas, las palmas conmigo Ey, 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 eso Nos quedamos de largo, nos quedamos de largo Feliz cumpleaños Sonia, feliz día Eso Con los globos arriba, arriba, arriba los globos Los globitos arriba, arriba los globitos Y que viva la fiesta Y que viva la fiesta Que viva Que viva Eso Uy, 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 uy Con el mate caña del mariache Porque si, porque no, la corteña me engayó Porque si, porque no, la corteña me engayó Con un beso y cuatro reales, se me fue y nunca volvió Con un beso y cuatro reales, se me fue y nunca volvió Eso Feliz cumpleaños Sonia Una mini hora loca Con los aires de mi canción Llevándose el agua neña Aquí dentro del corazón Llevándose el agua neña Aquí dentro del corazón Eso Felicidades Sonia Con cariño Así Culebra que haces ahí Que no me dejas pasar Culebra que haces ahí Que no me dejas pasar Tú sabes que eres la reina de la víbora coral Tú sabes que eres la reina de la víbora coral Eso Y la palma, la palma que sale Va, 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 va Amiga, amiga, amiga Como dice Que te piso el rabo culebra Y no me haces nada de culebra Que te piso el rabo culebra Y todo el mundo, todo el mundo Y las palmas ¡Hey! 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 Y que viva el santo ¡Que viva! ¡Salud, salud, Sonia! ¡Salud contigo! ¡Salud contigo! Y que Dios te regale muchas salud a la cumpleañera Los globitos arriba, arriba Los globos, los globos Arriba, pa' arriba Los globos, dice Para pieles, tupes verdes Para pastos, sus galeras En tu maco, el mar abierto Y en la unión, las sombrereras ¡Vamos todos a bailar! ¡Este ritmo bien corteño! ¡Vamos todos a bailar! ¡Este ritmo bien corteño! Y si alguno es forastero Complacido, yo le enseño Y si alguno es forastero Complacido, yo le enseño ¡Eso! ¡Felic cumpleaños, Sonia! Y ahora Nos vamos con las palmitas ¡Felic cumpleaños, Sonia! ¡Felic cumpleaños, Sonia! ¡Felic cumpleaños, Sonia! ¡Felic cumpleaños, Sonia! Si dentro del alma La imagen tuya se te ha metido Si dentro del alma La imagen tuya se te ha metido Anda, solítica mía No seas tan desamorosa Mira que te mando un beso Cada que te da la gana Parece que llora, parece que canta Mira Cholita de lo Calibito Feliz cumpleaños Y ahora los lobitos arriba, más arriba que nunca Eso es todo, Salida dice Conmigo Y que viva el santo Que viva Y que viva señores Feliz cumpleaños Feliz día con el cariño de tus hijos Que se adoran con todo el corazón Porque eso, ya, ya Los aplausos para ustedes señores Nadie se sienta por favor Que ahora vamos a prender las velitas Para poder cantar todos juntos el cumpleaños Feliz Venga el mariachi Tres Cincuenta Eso señores Ahora nos acercamos Nos acercamos un poco, Trey Nos acercamos todos por acá, chicos Muy bien, Sonia Felicidades, Sonia Y ahora sí Suficiente Muy cerca Muy cerca, muy cerca Estamos listos, chicos Muy bien Señores, vamos a cantarle todos a Sonia, ¿ok? Es el momento Ahora sí Es el momento de repartir las copitas Vamos a traer las copitas ¿Ok? Vamos a cantar todos chicos Todos son chicos, chicos Que se escuche la palma La palma, la palma, la palma Pa, pa, pa Eso es A la cuenta de tres señores que estamos todos a Sonia, ¿ok? Venga, que se escuche conmigo Uno Uno Para maniarse Dos La familia Que se escuche fuerte Uno Dos Dice Uno Dos Tres Cumpleaños Felices Te deseamos A ti Cumpleaños Felices Te deseamos A ti, Sonia Que los cumpleas Felices Que los cumpleas Felices Que los cumpleas Felices Hasta el año Hasta el año Hasta el año Diez mil No, 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 no No, no Por qué los aplausos para Sonia Señores, por qué los aplausos para Sonia Muy bien, señores Vamos a repartir unas copitas Para poder hacer un pequeño brindis ¿Ok? Vamos un poquito para atrás Vamos a repartir unas copitas Señores Vamos a repartir unas copitas Para todos Vamos a invitar a la familia Que nos pongamos de pie, chicos Para poder recibir cada uno Una copita Y a su vez, pues Invitar a uno de los presentes Aquí para que le dedique Unas favoritas A la cumpleañera No sé qué puede ser Ustedes saben Quien hace que más sala Quien hace más fluido Quien hace menos tímido Puede ser el hijo La hija Tal vez aquí Uno de los presentes Hermanos Amigos Primos Tíos A ver Ustedes dirán Quien invitamos Para que le dedique Unas palabritas a Sonia Sonia No sé quién puede ser Tal vez aquí Uno de los familiares Amistad A ver ¿Con quién? ¿Con su hija? Sí, ¿cierto? ¿Con Elena? Sí, ok Hacemos silencio Entonces, por favor Vamos a escuchar Vamos a escuchar Las palabritas de Elena Allá Una capa al mariachi Dice, ok Acá nos permite, por favor Pero ustedes también Su copita, por favor Una copita para Elena también A ver Atención, por favor Todos Escuchamos sus palabritas Elena, te escuchamos Venga Buenas noches con cada uno De los presentes Agradecer de antemano El espacio Que se han tomado Para poder El día de hoy En una fecha muy significativa Importante para mi madre El poder hacer este acto De presencia Bueno madre Hoy día 24 de septiembre Cumples un año más de vida Como siempre Te digo Es un año de mejora De fortalecer De aprender De pulirse De reinventarse Tú sabes Cuánto te amo Cuánto te admiro Lo orgullosa que siento De ti Y no solamente yo Por ser tu hija Sino también Mis demás hermanos Liz, Jorge, Cristian Que siempre estamos velando Diariamente Por tu bienestar Porque seas feliz Y sobre todo Que te encuentres bien Así que madre Resaltar Las cualidades Que suelo ver en ti Y también Los demás presentes Que se están acompañando El día de hoy Que eres una mujer Muy luchadora Sacrificada Perseverante Muy inteligente Humilde Y sobre todo Con un gran corazón Así que Madre Deseo que Nuestro Dios Siempre te bendiga Te brinde Las fuerzas Para renovarte cada día Mucha sabiduría En tomar decisiones Y sobre todo Sabes que A pesar que Yo me encuentre lejos También Liz Que se encuentra En Barcelona Cristian En Chile Siempre nosotros Estamos pendientes De ti Y acá mi hermano Jorge Pues todos los días Te acompaño Así que Nataniel También es tu compañera Y gracias mami Por ser Una excelente madre Una buena amiga Mi compañera Mi confidente Así que Solamente decirte De que Un año más de vida Para celebrar Para mejorar Y sobre todo Sigamos siendo Esa unión Y ese símbolo De amor Que somos Entre nosotros Así que Feliz día madre Te amo inmensamente A ver Y también a la par Gracias Realizar un Un brindis Por el día de hoy En lo romástico De mi madre Así que Madre Muchas bendiciones Los mejores deseos Para ti Así que Salud Con todos ustedes Muy bien Feliz cumpleaños Arriba, arriba Échenle un trago Y que se escuche fuerte 3, 1, por el santo Y cantemos las felicidades Conmigo fuerte Dice, dice, dice Pa, 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 pa Cantemos todos Dice Felicidades 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 Cargamos el pastelito Delante de la cumpleañera Para poder tomar Una fotito Felicidades Para poder tomar La foto Que tengas Sin dicha Ay caramba Ay, es tres leches Ay, Dios mío Si se puede Ok, para la foto Para la foto Muy bien, Sonia Vamos a apagar la velita Ok, soplamos todos Soplamos todos Arriba, arriba Venga, como dice Felicidades Apagamos la velita, Sonia Apagamos la velita Feliz cumpleaños Y lo que viene a continuación Señora, dice Felicidades Felicidades Mordida 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 Que ya que derrama el pastel Ok Ahora sí Regresemos al pastelito Que se derrama Muy bien Feliz cumpleaños, Sonia Tenemos los fotitos, ¿cierto? Tenemos los fotitos Más bien Queremos agradecer Aquí la invitación de tus hijos Cristian Liz Y aquí tus hijos presentes Jorge y Elena Para invitarnos Para estar aquí Y dedicarle esta linda canción A mamá Vamos a pedirnos Con esta última cancioncita Con mucho cariño Feliz cumpleaños, Sonia Feliz día Feliz día, mamá Échame un fuerte abrazo Y a mi madre querida Yo le canto Esa canción que llevo muy dentro Del corazón mío Y se me da un abrazo Cristian Liz Cantemosle también A mamá Dice así Todos tienen una madre Ninguna como la mía Que a ver como lucecitas Haciéndome acompañar La piedra dentro de mi rancho Sencillita como es ella Y sus ojitos se apagan Como el fulgón de una estrella Yo le pido adiós rezando Que mi mamá no se muera Y que viva de entero mi rancho Como están en fin Ni siquiera Yo le pido adiós rezando Que mi mamá no se muera Que viva de entero mi rancho Como están en fin Ni siquiera Y solo una vez Madrecita Tú que me vas por el cielo Llévame madre querida No me dejes No me dejes Yo te quiero Pero su sombra me alcanza Como bendición divina Que es el ángel de la guarda De mi vida Peregrina Sombra del árbol He plantado Que en el patio En el solar riego Otoño fiel Que traduce La voluntad De mis ruegos Yo le pido adiós rezando Que mi mamá no se muera Que viva de entero mi rancho Como están en fin Ni siquiera Yo le pido adiós rezando Que mi mamá no se muera Que viva de entero mi rancho Como están en fin Ni siquiera Vengan los aplausos Fuertes para Sonia Muchísimas felicidades Sonia Avertenlos Aplausos para ella Y también para todos los invitados Para toda la familia Ok Señores Agradecemos la invitación Solo para terminar chicos Ya saben que estamos firmando Toda la presentación Igual que tomando fotos Fotos y videos Que estemos enviando a Elena Ya luego ella se los va a compartir Ustedes Solo para terminar chicos Nos tomamos una fotito grupal Los más altos atrás Nos venimos algunos para adelante La cumpleaños al centro Y gracias con todos chicos Pasamos todos por aquí Todos por aquí chicos Para conocer una fotito grupal Una fotito grupal chicos Todos por aquí Todos por aquí Sonia nos ubicamos por aquí Adelante Porque si no No salimos en la foto No, aquí adelante Tienen que ser para salir con todos A ver chicos Una fotito grupal Señores Y nos pasamos a retirar Aquí adelante Sonia Ya adelante Sonia Ahí estamos bien Chicos nos acercamos todos Por favor Al costado de ella Todos, todos, todos Todos, todos Los más grandes atrás Los más chiquitos Para adelante Y algunos nos vamos a arrodillar Ok Los niños se vienen para abajo Gracias con todos señores Y hasta la próxima oportunidad Buenas noches Permiso Gracias Gracias Pasemos chicos Me gusta guitarra Y me gusta cantar Los más chiquitos Aquí 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 Y para abajo A ver Venga Abajo Tienen que agacharse Para que si no No salen ellas A ver Salen todos Los más chiquitos Estamos enviando El contacto de Whatsapp A Elena Y ya luego Elena Se nos va a compartir A ustedes Y encantadas Aquí Puede cantarle a Doña Sonia Por favor Ingresamos Elena Para los fotitos Ok Si salimos todos Tres A ver Venga Vamos a sacar Este globito Un momento Ya Muchas gracias Chicos Gracias.